Bienvenido mi gente, mi nombre es Sebastian Sierra, en mi otro episodio de Hablando Shit y hoy venimos con una discusión, un debate hasta la muerte sangrienta, o sea, vamos a estar aquí discutiendo, o sea, llevan semanas desde que salió este trailer de esta película, de quien gana entre estos dos titanes del cine, todos dicen que va a ganar este, va a ganar el otro, o sea, hay un bando de esas dos personas. Pero al parecer muchos están por un bando, dicen que, ah, este va a ganar, este va a ganar, este va a ganar, y hay muchos que creo que con el otro son la minoría, no sé, pero piensan que el otro es como que un pendejo. Una cosa fue que, o sea, estaba todo chilling hasta que un día, entró a Facebook, tranquilo, y vio que una amiga está posteando como que, el que está en este equipo, está mal, o sea, que son unos pendejos, y yo como que, ah, sí, ok. Y después de como un momento discutiendo de qué es la que hay, por qué estás mal, por qué estoy bien, yo dije, no, 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 esto hay que grabarlo, hay que traerlo en un podcast. Y obviamente estoy hablando de la gran batalla de quien gana entre King Kong contra Godzilla, y la persona con quien voy a discutir esto, con quien discutí primero en Facebook y tuve que traerla aquí en el podcast, es mi amiga Mariana. Mariana, ¿cómo tú estás? En verdad que estoy súper, súper pumpia para esto, llevamos hablando de esto, de hacer esto hace un par de tiempos, y hay que hablarlo ya, hay que explicar todo lo que tengo. Sacha, porque tú estás bien apasionada en el equipo, ok, vamos a decir, ok, tú estás en el equipo de Godzilla, y yo estoy en el equipo de King Kong, y tú estás súper apasionada con los que están en, ajá. Él es, él es Kong, él no es King Kong, King Kong es otro, él es solo Kong, ok. Pero es King Kong, es el mismo tipo, hasta la película se llama King Kong contra Godzilla, si no me equivoco. No, Godzilla es King of Monsters, esto ya está dictado desde las últimas películas. Ok, 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 ya está empezando en todo, ok, ok, mira, pues ya sabes, hasta así mismo estaba, así ella misma estaba en el post de Facebook como que, ah, los de King Kong son unos pendejos, o sea, se nos meten el país, o sea, todos esos pendejados, o sea, y yo como que mira. Yo solo estaba en filtro, la verdad, tú sabes, pues así son las cosas. No, sin filtro. Pues yo dije, no, 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 es injusto porque mucha gente piensa que, ah, Godzilla va a ganar, Godzilla va a ganar, y como que los de King Kong son como que la minoría, pienso yo, mucha gente está como que, es como la minoría, y los de King Kong, ah, es la oski, esto y lo otro, como que no. Yo he tenido como que una perspectiva diferente, yo pienso que hay bastante gente que quiere que King Kong gane, que está a favor y piensa que King Kong va a ganar. ¿En serio? Por lo menos, sí, por lo menos la mayoría de gente que yo he hablado van a King Kong, y estoy como que, y una de ellas es mi pareja, sobre esto es como que un on and on. No, 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 no hay otra defensa, ok, okey, okey. Pero es que yo pienso, por lo que ya he visto en las redes, mucha gente está con Godzilla y siempre atacan a la gente, los que están con King Kong, como que, ay, te son moros, ¿cómo carajo va a ganar un mono? Contra el rey de los monstruos, como que, por favor, él es rey. Si ese es el feedback que estás recibiendo, eso no te da suficiente información de que va a ganar. No, no, porque como mucha cosa en la vida, mucha gente piensa que algo es algo, pero está mal, o sea, no están ilustrados como se supone, no están educados como se supone que estén. Por lo menos, mira, yo te voy a hablar como técnica veterinaria, pero con animales y verlas así. Cuando yo estoy con, es como que, claro, el cabrón es enorme y tiene la fuerza de un gorila enorme, porque es un fucking gorila y es poderoso, ¿tú me entiendes? Sí. Pero, sobre eso, él no es nada más. Y entonces tú ves a Godzilla y Godzilla no existe, es algo que además de ser un animal, tiene unas capacidades, cosas que ningún animal viviente es capaz de hacer porque son extraordinarias. Y cómo tú me quieres decir que un animal, no extraordinario, común, pero grande, magnificado, le gane a algo, que tenga unos poderes a otro nivel. Incomparable. Es que King Kong no es normal, King Kong. Tan incomparable que cuando venimos a ver de dónde salió Godzilla, como estábamos hablando ahorita, todas las cosas que podíamos sacar, que vino fuera de este planeta, o sea, que es otra cosa de este mundo, o que vino desde los antes de los dinosaurios, algo de viejísimo, ¿me entiendes? Son cosas que es como que, cabrón, ¿cuánto lleva viviendo King Kong comparado a eso, cabrón? Bueno, King Kong no se sabe, King Kong es un misterio, nadie sabe de dónde vino, o sea, él estaba en esa isla, no se sabe cómo salió, ese es el misterio, eso es algo interesante, que Godzilla no tiene ese misterio, Godzilla ya se sabe de todo, King Kong tiene un misterio ahí hasta el día de hoy, hasta el 1939 que fue la primera película, Godzilla tiene, Dios perdón, King Kong tiene un misterio, él tiene, tiene una historia cool, él viene de esta isla que, o sea, es ficción, como que es una isla de criaturas e insectos grandes, como que anda por carajo, y se sabe, hay unas cosas bien locas, Godzilla no, Godzilla, ay, vine del agua, ay, estoy encojonado, me tiraron bombas, estoy encojonado, vamos a tratar todo el mundo, y como que, no, 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 King Kong es bueno, King Kong es bueno. No, y Godzilla, Godzilla sale, cuando los otros monstruos están fuera de control, Depende, depende, hay dos, hay una teoría que decía que en el trailer, supuestamente hay un spoiler, de que había algo que estaba provocando que Godzilla saliera y atacara, como que a la gente y cosas así, y algo, he visto muchas cosas, muchas teorías, me he puesto ahí a investigar, también te mencioné lo de que, también te mencioné lo de que King Kong no es King Kong, todavía, porque esto, this goes against what I believe, pero dicen que, él mata a Godzilla, y ahí es que obtiene el título de King Kong, ¿entiendes? Bueno, sí, porque la película se llama Kong Skull Island, o sea, la película de él. Exacto. Cierto, cierto. Todavía no tiene, no sé, he visto muchas cosas, hay gente, hay un par de cositas por ahí que están chéveres, de verdad, que va a ser nunca, ¿sabes? Es interesante. Pero hay diferentes versiones, o sea, Godzilla, al principio era como que el villano, aunque tenía razón, porque, o sea, la primera película fue, después de los tiempos de que bombardearon Hiroshima, o sea, la guerra mundial, la segunda guerra mundial, que ahí fue que se mutó este dinosaurio, y pues como que, pues está encojonado, o sea, Godzilla está encojonado, y, o sea, con mucha razón, pero hay versiones que, pues sí, como que Godzilla es parte de la humanidad, como que él ayuda al humano contra los monstruos malos, o sea, hay diferentes versiones, pero King Kong siempre ha sido desde el principio una persona buena, son las personas que lo joden, o sea, él está tranquilo en su casa, en la isla, hasta que llegan los humanos, así, vente para acá, estamos a arrastrar para Nueva York, ¿sabes? Para que sea un show, ahí dicen, oye, ¿qué se ha molestado? King Kong, eh, esta cabrón, y lo que quieres es amor también, se enamora una mujer, déjalo tranquilo. Se enamora una mujer, esa es la cosa, mira, yo, yo no tengo, yo no soy, no soy fanática de Godzilla, ni de King Kong, pero me gustan esas cosas, y me gusta King Kong, al igual que me gusta Godzilla, este, conociendo a ambos así, uno al frente del otro, este, King Kong, como tú dices, se enamoró de un humano, o sea, es capaz de tener sentimientos, ¿me entiendes? Y cuando él lucha, cuando pelea, él pelea con rabia, y nosotros hemos visto, en un montón de veces, sabemos por la vida, que cuando uno ataca con rabia, no piensa correcto, y no sé, tiene palitos, que a lo mejor, especialmente en esa batalla en el agua, esa batalla en el agua, que entonces jodió, esa batalla está fuerte, porque yo sé que están los barcos, pero si King Kong cae en esa agua, se lo lleva al fondo del mar, cabrón. Bueno, ahí no sé, ese King Kong es grande, ese tipo es súper grande. Y no respira bajo agua, papá. Ahora no sabes verla, sabes verla, pero puede nadar, yo creo que sabe nadar, pienso yo, al amor sabe nadar, pero... ¿Pero sabe sentir fuego de la boca? ¿Puede resistir fuego de la boca? No, no, hasta ahora no. Nada, no. Bueno, bueno. Le va a meter un latigazo con la cola después en el condito, de esa pena. Pero es que, si tú me decías que era el Godzilla contra el King Kong de las versiones antes, pues, a lo mejor Godzilla ha ganado, porque King Kong, comparado de estatura con Godzilla, Godzilla es como que súper grande, cuando King Kong es como que miniatura. Ahí, maybe. Te ves un pendejo, algo quieto. No, no, pero la cosa es que, a lo mejor ese King Kong se puede trepar encima del Godzilla, porque Godzilla es como que lento, él es grande, lentito. King Kong es como que más ágil, es como que se puede trepar en los sitios. Godzilla no puede hacer eso. Godzilla es como que, oh, lento, todo lento. O sea, King Kong es más rápido, él tiene esa habilidad. Y ahora que este King Kong es más grande, y es fuerte, exacto. Y ahora que este King Kong está en la misma estatura, pues, pienso que todavía tiene esa agilidad, como que para moverse rápido, para que llevar las cosas. Godzilla es como que lento, dormilón. O sea, él está ahí como que encojonadito y ya. Él es lo único que tiene, encojonado, lento y grande. King Kong tiene ración a las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas, cómo sabe cómo pelear. Y aquí no hay mujer para demorarse en esta película. Aquí no hay ninguna mujer para que se enamore. Ambos saben cómo pelear, porque ambos lo han demostrado. Godzilla también tiene, él mete a las cosas con la cola, o sea, ¿me entiendes? Le va a poner a los pies a King Kong, se cae y se jode. O sea, eso, no hay duda. Pero tú traíste, ajá, no, pero tú traíste lo del, lo del fuego. El King Kong, pues, ¿qué va a ser eso? A menos que lo agarre, pero King Kong no sabe dejar agarrar. Es como que mire, pa, 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 pa en la cara, pa. La verdad es como la versión nueva de Matrix. En vez de balas, así, como que... ¿Esto está ahí? Sí, la hay. Así. Porque también, apuente que Godzilla le toma tiempo para sacar el fuego ese. Él como que se tala como dos minutos en... Lo que hace es eso, Godzilla. King Kong hace... ¡Mire, cabrón! ¿Qué pende por carajo? O sea, mierda. La agarra por la boca. ¡Mire! No sé, vamos a ver qué está. Está... Es que hay que admitirlo. Ambos son... Este... Personajes con un potencial hijo de puta. O sea... Ambos son... Tienen su... Que, de verdad... Va a estar el cabrón a esa película. No, va a estar el cabrón, pero... ¿Qué tú piensas que va a ganar realmente en la película? O sea, sin... Sin... Olvídate de tu... De tu... De lo que ya... Favorite. Exacto. ¿Quién va a ganar en la película? Pues... Honestamente... Ay... Está difícil, cabrón. Entonces, es que... Para decirte eso, yo busqué también sobre el director de... Que está haciendo ahora mismo... Este... La película. El director de la película. Y pues él ha hecho mucho... Muchos low-budget movies. Y entonces, esta película para mí... Sería como que el impulso... Para entrar en la... En la industria de... De Hollywood como tal. Porque tiene un montón de buenos actores. Este... Making like a big movie. Es un movie que está teniendo una publicación... Brutal. Este... Y yo pienso... Que... He wants to make a statement. ¿Me entiendes? Él no quiere irse por lo tradición. Él quiere irse en completamente opuesto... Para sorprender a todo el mundo... Y es como que... Y... Y pues realmente... Conociendo eso... Se me hace bien difícil... Pensar... Porque es que pienso... Y es como que... ¿Es that predictable? ¿Me entiendes? ¿What do you think that's predictable? Que no... No sé si... Me cayó el cargador. Espérate. Este... Pero que no sé... ¿Quién sería realmente? Pero yo le voy a gozir a... Yo le voy por lo que... ¿Qué pienso que los... Ajá. No, dime. ¿Quién piense que vaya a ganar en verdad? No tengo idea. Llega a pensar en un punto que ninguno... Que iban a matar a los dos, cabrón. ¿A matar a los dos? Ah, no, por qué no. Algo bien drástico ahí. Yo dije... Ya no, no. Vamos a matar a los dos. Bueno, yo pienso que... Nadie va a morir... De ellos dos. O sea, ninguno. Pienso que... Como todos los películas de superhéroes... O los cómics y esas cosas que... Después llega a un tercer... Party... Para que ellos dos se junten a pelear contra ese enemigo. Eso va a pasar... Que mucha gente teoriza que va a ser Meca Godzilla. Kind of like... Batman versus Superman kind of shit. Exacto. No, no sé. Yo cabrón, pero es que esa es la cosa. O sea, yo vi una entrevista de el mismo director diciendo que él no quería hacer un final así. Que él no quería como que un third party para que lo hiciera unirse ni nada así. ¿En serio? O sea, sabiendo que él dijo... Ya, en una entrevista. Sabiendo eso, es como que todos ellos sí van a pelear. Oh, bueno. Para hacer algo... En el trailer yo vi... O sea, no lo aclararon, pero vi que al parecer viene como que un robot... O otra cosa... O sea, como Meca Godzilla... Porque si te notas en el trailer, es como que... Es como una pantalla atrás que dice como que... Ah, weapons ready. Como que parece un cuerpo... De otra criatura. Es como que robótica. Es una escena que tú ves como que una cabeza así... Como que destruyendo una ciudad... Pero no se parece a ninguno de los dos. Es como que... Vas a tener que juntar siempre y le encontrar otra cosa. Eso es lo que pienso. Eso estaría cabrón. Eso estaría cabrón. Y si... Entrevista para como que la gente como que... Diablo, cabrón. Exacto. Alguien va a morir. Lo han hecho muchas veces antes. Lo han hecho antes. Como que... Ah, no. Exacto. Esto no va a pasar... Esta persona no va a salir en la película, pero es como que... Mintió con cojones. Porque era súper obvio. Lo que pasó. Exacto. Pero yo pienso... A mí me molestaría... Si se tiran... Un stalemate como que... O sea, como que nadie gana. Como que los dos perdieron. Porque tienen que pelear contra otra cosa. Como que... A mí me molestaría eso. Si hacen esa mierda. Es como que... Me gustaría que alguien definitivamente gane. No es que tengan que matar a nadie ni eso. Pero como que... Que alguien diga, mira... Yo gané. Yo gané. Como que own that shit. Y como que respetan. Exacto. Como que hay que tener el piso a punto de morir. O sea, como que gané yo. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Y supuestamente el director... ¿Estás ilustrada? No sé. Supuestamente el director dijo como que... Que él se va a tirar... Que no se va a tirar eso de que... Hay un draw. O sea, como que... Alguien va a ganar. Alguien va a ganar. Supuestamente dijo eso. No sé si me lo creo. O es embuste. Pero él dijo como que no quería hacer eso de que... O sea, de buen pato ni nada. Es como que alguien va a ganar. O sea... Pienso que... Pienso que es King Kong. Porque es como que... Mucha gente no se espera que... Este mono va a ganar contra este tipo. Que tenga... Fire Breath. Laser Breath. O qué sé yo. O la cola. O sea, como que... Piensan que... Ah, este tipo va a perder. Es como que... El underdog. Va a ganar. Eso siempre. Esa es ley. El underdog siempre gana. O sea, esa es ley de vida. Vamos a ver. Es que todo... Porque si lo ponen como lo ponen en el trailer. Que está destruyendo así por destruir. Exacto. Y toda esa... Pues lo van a poner como el bad guy. Obviamente Hollywood movies. You kill the bad guy. O whatever the fuck. Sí. Pero para mí... O sea, los demás ser héroes. Los demás ser héroes. Vamos a ver. Godzilla es... Ese film. ¿Tú sabes qué le va a hacer King Kong? ¿Verdad? King Kong le va a hacer esto. A ver. Por la boca. A ver, María. Pero esa es la escena. ¿Por qué no te busca... ¿Por qué no te busca la escena en donde... Cuando mataron con avionetas? ¡Ah! ¡No! ¿Tengo que decir eso? A ver, a ver. Esa escena que... ¡CRA! En la boca. No eran ni modernas, cabrón. Unas avionetitas ahí bien pendejas. Ok. Ok. Tú quieres eso. Tú quieres esa. Ok. Déjame. Eso, búscale. Está bien. Está bien. Está bien. Pero... Vamos a explicar... Cómo... Cómo puede morir así. A la muerte... Porque yo puedo conseguir que... Entonces, ¿sabes qué? Esto fue injusto. Cómo fue que... Porque en el trailer sale que... Ellos traen a... A... A Kong... Dormido. O sea, el army. Todo eso. So, ellos atraparon a Kong como tal. Sí, hay... Ni idea de cómo hicieron eso... Para atrapar a King Kong. King Kong es grande con Kong. Por eso. Eso está cabrón. Eso se lo llevaron... Hay bien hijos de puta o algo, cabrón. Porque eso está... Pero King Kong le tiene que cabronar. Bueno, King Kong. Mira, mira, mira. Y se muere, cabrón. Ah, no, no, no. Eso es injusto. La verdad es que... Yo de ese final... Yo uso ese final ahora mismo a mi ventaja, pero... Ese final lo odio. Bueno, pues... Es que acuérdate, ese... Ese King Kong es distinto. Ese King Kong es más chiquitito. O sea, es más... Muy apasionado. Él es muy apasionado. Está muy enamorado. Por eso, cabrón. Es como que... ¿Por qué no matan al hijo de puta? ¿Por qué tienen que matar al que te hace tocar el corazón, cabrón? Bueno, este... Es que fue... Se enamoró y el amor lo mató. Como dicen por ahí. El amor lo mató. El toxicismo lo mató. Pero mira, mira. Aquí hay una pelea. King Kong salió arrasando. Y si sale esto. Se pone con sus pilas así. Se pone con sus pilas así en la película. Pero mira, pa! Aquí va. Paso. Sí. King Kong no se deja. King Kong no se deja. Bueno, ahí la tiene... Bueno, está bien. La tiene por el cuello. Pero vamos a ir por esa parte. Tú me imaginas con King Kong. Sí, la gana. Él ya tiene fuego en el cuello. Ah, ok, ok. Bueno. Tú quieres ver... Te voy a buscar... Te voy a buscar la película original de King Kong contra Godzilla. A ver si alguien ganó esa película. Yo no me acuerdo si alguien ganó esa película. ¿Qué encontraste? Estoy buscando el final de la película. A ver si alguien ganó. Yo creo que a Godzilla le meten en el árbol por la boca. Es verdad. Sí, eso es un poco de su historia. A ver si alguien... A eso yo vi un meme que decía... A ver si alguien... A ver si alguien ganó. Ah, sí, mira. Así lo hace en la película. Mira, cómo te sale a mí el árbol, cabrón. Anda, quíjlo. No me acuerdo qué pasó sobre eso. Anda. Sí. Mira, mira, mira. ¡Ya! Mira, le hizo un suplex o algo así. Le hizo algo así. ¿Qué pasó? No, no se deja. Yo creo que los dos se mueren. Sí, yo creo que los dos se mueren. Esto lo que va a hacer. ¿A King Kong tú me dices? King Kong no se va a dejar. Mira, ¡Pajo tumbó para el piso! ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más evidencia tú quieres? Mariana, ¿qué más tú quieres? O sea, ya ganó. Pero eso es el día de ahora, cabrón. Sí me acuerdo lo de hoy. Yo creo que los dos se mueren. Los dos se mueren. Nadie ganó. Eso fue una mierda. Nadie ganó. Eso fue una mierda de excusa para que nadie ganara. Pero viste que King Kong no se dejó. Esa misma manera en que hicieron esa película es como hicieron los Power Rangers. Hicieron donde peleaban los monstruos. Sí. Así mismo. Las casitas de cartón y como de los monstruos ahí. De miniaturas. Oye, pero viste King Kong. O sea, estaban en la misma estatura. Y King Kong no se dejó. Es que no se deja. Él le va a meter duro. Pero al fin y al cabo, el que tiene más dominancia, el que es el Dios, el que te dice la palabra God, está en su mismo nombre, es Godzilla. O sea, porque él está fuera de liga. Él está en su nivel. Pero vamos a tratar de analizar. Él le mete un puño bien duro. Godzilla ahí se va a recargar el puño. Así como Popeye cuando toma espinaca. Y le va a meter patacola. ¿Ves? Eso es lo de él. Lo de la música. Pero así va a perder Godzilla. Como en la película. O sea, le va a meter un árbol en la boca. Y ya se va a ahogar. Y se va a morir. Eso va a pasar. El cabrón quemó ese árbol como un pil y siguió peleando, cabrón. Es verdad. Es verdad. Bueno, es que es bien difícil. Pero vamos a hacerle analizar aquí. Y tenerle de la película. A ver, para decirte que alguien va a ganar aquí. Aquí, ¿verdad? ¿Viste? Consírate en conas. Mira, esto, mira. Esta parte. Vamos a ver. Que lo veas bien aquí. Eso. ¿Tú ves eso? O sea, cabeza que está aquí. Ajá. Pues eso supuestamente es Mika Godzilla. Porque si tú lo ves, como que tiene... Como que una cabeza como que metálica. Sí, se ve mecánico. Como que metal. No se ve verde. Ni marrón. Como que... Eso es lo que pienso. Godzilla como... Exacto. Bueno, ahí tienes que incómodo el mío. Tú dijiste... ¿Cómo carajo? O sea, el... No sé. No sé qué cabrón hoy. Ahí yo no sé. Verdad. Ahí le partió la... Ah, verdad. Porque en el trailer estaba la muchacha esa que le puede hablar a King Kong. Una mierda así, ¿verdad? En serio. No sé, yo no viste el trailer, pero quiero ver la pelea. A ver, a ver, a ver, a ver... Vamos a ver. No, el trailer la va a partir. Godzilla va a partir ahí a King Kong. Eso del... Pero a ver, a ver, a puño. Mira, se metió un clas de puño en la cara. ¿Tú lo viste eso? Va a perder. Le mete ese clas de puño porque es lo único que le va a meter en esa pelea. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. King Kong, mira. King Kong está estrenando aquí en esta película. A ver. Ah, que es la... Es así mismo lo va a hacer a Godzilla. Me va a coger un plaje de árbol. Pim, así mismo. Así mismo va a ser. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Viste. Hasta ni el laser, hasta ni el fuego lo paró. El fuego no tiene nada contra King Kong. A ver. No, no. King Kong tiene sabiduría y tiene fuerza. O sea, eso es lo que lo hace ganar en todas. Esperanza, verdad. No sé cómo tiene esta esperanza. Al igual que King Kong. Al igual que King Kong, King Kong tiene esperanza. Eso es lo que le hace ganar. Él tiene esperanza para seguir echando para adelante. Godzilla no. Godzilla está molesto. Godzilla tiene poder, manda. Godzilla tiene poder. No tiene que tener esperanza porque él está seguro. Él sabe que va a ganar. Pero, viste, pero ¿sabes por qué va a ganar también? Porque enseñaron a King Kong como que lo durmieron. O sea, como que lo están arrastrando en contra de su voluntad. O sea, como que lo están obligando. Quiero que no sepa perder ese papel. La verdad, mi madre lo ha abusado. Exacto. ¿Por qué no se va a usar ese papel? Ah, sí. Me voy a hacer. Porque lo están abusando. Lo están. O sea, lo trajeron a su casa. O sea, lo arrastraron a su casa. O sea, no tiene nada que ver con esto. Como que déjanlo quieto. O sea, ¿qué tiene que ver con? Con lo que está en su casa. Yo me voy para el carajo. Ya me voy para el carajo. O sea, lo molestan. Y eso es lo que va a pasar. King Kong. Él está en su lado tranquilo. Y por joderlo. King Kong va a tener que ganar. Y él va a ser el King. King of the Monsters. Él va a ser el King of the Monsters. Godzilla. Qué mal que te disfrutaste del título por un ratito. Pero se fue. Es que ya Godzilla tiene ese título. Pues King Kong se lo va a quitar. King Kong se lo va a quitar. Mira, dame eso. Que se te acabó el día. Llegué yo. Se te acabó el guiso. El Godzilla no va a ganar. El Godzilla no va a ganar. Y si quieres buscar el punto. Esto es como la pelea de Batman vs. Superman. Es como que. Mira, sí. Batman está bien duro. Batman está perdiendo. Pero al fin y al cabo Superman tiene poderes. Que Batman jamás va a poder superar. Mientras más mierdita saque de su poquín cinturón. Entonces tiene que traer la cristonita. Para ponerlo débil. Para ponerlo más humano. Y para irte a la cara. Así es con Godzilla. Godzilla tiene otros poderes. Que están fuera de liga. Que no se pueden controlar. Cierto, cierto. Que va a ser cinturón. Cinturón. Ser más rápido. Si no te elijiste. Mira, para hacerlo justo. No, no. Es otro mundo. Ese niño no lo va a matar. Mira, para hacerlo justo. Para hacerlo justo. Voy a enseñarles las peleas de Godzilla. De las películas del MonsterVerse. Para ver si tiene algo. Porque yo pienso que ya no tiene nada. En contra del men. Creo que no tiene nada. Mira, mira eso. Mira esto. Ay, pero está como un murciélago. Que pendejo. Qué clase, mamá. Mira qué lento. Mira qué lento es Godzilla. Mira qué lento. Pero si él mató esa cosa. Enséñame esa pelea. Y dime que a él lo mató esa cosa. Ah, bueno, no. O él mató esa cosa. No, claro. Él la mató, ¿verdad? Claro, claro. Claro, mira. ¿Qué te quiere decir eso? Resistencia. A él lo están matando ahí. Pero él tiene una resistencia tan cabrona. Que con tú y eso. Lo mató. Cierto, cierto. Pero. Mira, mira. Mira eso. O sea, Godzilla no sabe pelear. Godzilla no sabe hacer revolución. Mira, mira. Bueno. Mira, mira. Te falló eso. Mira, falló. Así mismo va a ser Godzilla. Perdón, King Kong. King Kong va a esquivarse a la Izer. ¿Qué pasó, cabrón? No le es nada. Así le va a hacer. King Kong no tiene. King Kong tiene break para ganarle. Yo creo que aquí. La gente está convencido. De mi punto. Creo que la gente sabe que King Kong va a ganar. Sí, seguro que van a estar todo el mundo en mi lado. Traje puntos aquí. Facts. Que nadie puede discutirme en eso. King Kong va a ganar. Bueno. Esa es tu opinión. Pero aquí tú no decides la opinión de la gente. Ellos mismos. No, claro, claro. Y yo traí los facts. Yo le hice check. Ah, no. Esto no. Así. Porque aquí. Yo estaba checkando. Y aquí Godzilla va a ganar. Godzilla va a debatir todas, cabrón. Godzilla va a partir culo. Ok. Pero al final podemos estar tú y yo debatiendo. Pero aquí todo depende de lo que el director decida hacer. No, claro, claro. No, claro. Y tú sabes que cuando. No. No sabes. Tú sabes que cuando salga la película. Ambos vamos a ver la película. Y hay que volver aquí para decir. O tú vas a decir. Ah, estabas mal, cabrón. O yo vas a decir. Ah, estabas mal. Así. Hay que volver para eso. Para el remake. Yo solo sé. Que mi novio le va a King Kong. Y yo le digo mucho a él. Yo te lo dije. Y yo siento que esto va a ser una situación. Que voy a decir. Te lo dije. Que no Godzilla. Ok. ¿Entiendes? Está bien. Está bien. Ya eso. Eso lo vemos ya mismo. La Yurka Pico sale en marzo 12. Algo así. Si no me equivoco. En marzo por ahí. No era. Por ahí más marzo. Por ahí. Por ahí es marzo. Eso ya mismo. Así que pendiente cuando salga la película. Que vamos a discutir otra vez. Y decir. A ver. ¿Quién va a decir? Yo te lo dije. No sé quién va a decir. Yo te lo dije. Pienso que va a decir yo. O ninguno. Pues es que nadie va a decir. Yo te lo dije. A lo mejor nadie ganó. Eso sería. Nos va a sorprender a todos. A ver. Ay. Yo espero que no. Yo espero que no. Venga esa mierda. Por favor. O sea. Alguien tiene que ganar. Por Dios. O sea. No cop outs. Por favor. Ok. Eso es lo que tú quieres. Tú quieres que sea una pelea. Así como que. Uno gane. Y el otro pierda. Punto. Exacto. No tienes otro tipo de. De ending como tal. Ni que salga otro. No. O sea. Si sale otra persona. Que sea después de que alguien gane. O sea. Como que. Yo. Es que yo imagino. Después. ¿Cómo es? Después de partir culo. Y ahí dominar uno al otro. Exacto. Pues ahí que salgan. Se unan. Y pa. Y partan culo juntos. Exacto. Exacto. Yo me lo imagino. El que sea que. O sea. Se acosila a King Kong. O sea. Va a estar encima. Parado encima del otro. Como que alguien está en el piso. Como que a punto de. Morir. El otro la matar. Y después como que. Fá. Sale el otro. Y después como que. Anda por carajo. Pues hay que juntarnos. Porque esto se jodió. Eso es lo que pasa. Y. Fíjate. Me gusta. Me gusta. Ese. Ese. Fá. Como que no lo había puesto así. Pero. Sounds like a possible one. Eso estaría. Y pensaría. Bueno. Ahora que lo pienso. Puede ser que sea. Godzilla. Como en Godzilla siempre. Siempre era el champion de la humanidad. Pero a lo mejor cuando si vea a otro monstruo. Va a estar como que. Anda por carajo. Hay que proteger a esta gente. Hay que proteger a la humanidad. Contra. Contra este. King Kong. Párate cabrón. Como que. Puede ser así. O. O puede ser King Kong. Que lo tenga en el piso. Y como que. Anda por carajo. Godzilla. Vente. Vamos a matar a este cabrón. Que. Yo no puedo solo. No sé. Exacto. Sí porque es que. Pretty much. Ambos son conocidos por defender. ¿Me entiendes? Sus propias cosas. Pero. Este. Pretty possible. Mi gatita aquí. Pero sí. Es bastante posible. Que eso pase. Para impresionar a todos. Y todo eso. Sí. Eso va a pasar. I'm pretty excited. Yo también. Yo también. Yo estoy loco por ver la película. Quiero ver qué pasa. Quiero ver. Si hay un ganador definitivo. O no. Que eso me molestaría. Pero. Vamos a ver. Yo espero que el director. No esté mintiendo. Mira. Tu gato va a ganar. Tu gato va a ser el. Que va a ganar contra Godzilla. Esa. Esa va a partir. De apartado. Mata a todo el mundo. King Kong y Godzilla. No tienen nada contra tu gato. Pero ya saben. Esa gata se trepa. ¿Cómo es? Esa gata se trepa. Y coge los pitchs por ella misma. Y ya está en otro nivel. Y aparte. Ya saben. Ah, pues. O es. O es King Kong. King Godzilla. O King. ¿Cómo se llama tu gato? Medusa. Medusa. O Team Medusa. Díganme en los comentarios. Si es King Kong. O Team Medusa. O Team Medusa. ¿Quién va a ganar entre ellos tres? Para mí. Que va a ser Medusa. Así que. Díganme en los comentarios. Ya saben. Yo soy Team Kong. Ella es Team Godzilla. Así que. Díganme en los comentarios. ¿Quién piensa que va a ganar? ¿En qué equipo están? ¿Y por qué piensa que va a ganar tal persona? ¿Va a saber tal criatura? Díganme en los comentarios. Vamos a discutir eso. Y. Si tienen otras cosas nuevas que saben. Que no hemos mencionado. Exacto. Que quieren traer y aportar. Exacto. Las teorías. Díganme todas sus teorías. Así que. Así que pendiente que vamos. A volver para el aftermath. A verle quién ganó. O si nadie ganó. Vamos a hablar. Así que pendiente que no salga la película. Que eso va obligado. Así que. Mariano. ¿Tienes algo que quieres pautar? ¿Algo que estás haciendo? Dino aquí a la gente. Sí. Yo hago grooming. A domicilio. Cuido animales también a domicilio. Y los paseos. Que cualquier cosita. O orientarlos de cualquier cosa. Me pueden tirar los DM. Porque mis páginas como tal directo. Y todo. Y pues pregamos cita. ¿Dónde te pueden conseguir para eso? En mi página como tal. Ahora mismo. Mi novio juega en computadora. Y todo eso. Y estamos preparando las páginas online. En Instagram como tal. Ya yo tengo una página. Pero no he subido nada. Que todavía no le estoy dando un sponsor. Pero por el momento. En mi Facebook. Como Mariana Isabel Cardona. O mi Instagram. Que es Mariana underscore Isabel 9. Pues ahí me puedes conseguir. Y me pueden escribir. Yo también me paso subiendo muchas cosas de animales. Y fotitos. Videos. Y posts. Como tal. Que pueden chequear ahí las cositas. Ok. Perfecto. Pues síganla ahí en las redes. Si quieren grooming. Para sus mascotas. Ella es la que la ha indicado. Y también apoyando también a mi pareja. Él también arregla computadoras. Monta computadoras gamers desde cero. Y si necesitan el programa de Windows. O Office. O cualquier otra cosa. De diseño o algo así. O Adobe Illustrator. Cosas así. Pues le pueden escribir. Él te puede bajar el programa también. A domicilio o remoto. Que se conecta por tu computadora. De otro lugar. Te lo puede bajar los programas. Para arreglar la computadora como tal. Ok. ¿Y dónde pueden conseguirlo a él? Este. Pues él tiene. Él se pasa postiendo mucho también. En el market de Facebook como tal. Pero a él lo puedes conseguir en su Facebook. Como Edwin Omar Feliciano. Este. O me pueden escribir también a mí. Yo también lo puedo contactar con ellos mismos. Y los mantengo al tanto. Cualquier cosita. Ok. Perfecto. Síganlos a ellos en las redes. Si necesitan grooming. O necesitan. Cualquier cosa de software. Reparaciones y esas cosas. Tienen con Edwin. Así que estamos ahí. Ya saben. Ya saben dónde seguirme a mí. Las redes. Ya saben dónde seguirlo. Ya saben. Así que pendientes. Hasta lo próximo. Cuando llegamos al Aftermath. Vamos a hablar de eso. Vamos a discutir lo que pasó. Eso y tal. Exacto. Exacto. A ver si. Si vamos a rematarlo de nuevo. Como que. Ay. Yo te lo dije. Fierta. O. 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 A morder así. Como que. Está bien. Tenés razón. Yo perdí. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye. Ahora. Para hacer lo interesante. ¿Apostamos a algo? O no. O lo dejamos así. Oye. A ver. Yo me atrevo a apostar. Que tú quieras apostar. Yo no sé. Yo no sé. No sé. Algo chévere. No sé. No sé. No sé. Yo pensé ahora mismo. ¿Tú bebes cerveza? Claro. Ok. Pues. Vamos. ¿Qué tal te parece? Si el que pierde. Se tiene que choquear. Una cerveza completa. En cámara. Uuuh. Ok. Ok. ¿Esto eres buena a shopping? ¿O tú eres? Igual que yo. Que como que. Yo me pongo a veces así. Pero cabrón. Yo estuve una vez. Que yo estaba tan motivada. Que yo cogí una corona completa. Y alguien me reto. Y yo digo. De verdad. Y yo tengo el video. Y todo. Y yo pongo esa corona. Pero la cosa es que el video. Se cortó exactamente. Cuando al final. Yo iba a hacer. Cuando estaba en el final. Uy. Está bien. Está bien. Está bien. Vamos a ver. A ver quién sale lindo en cámara. Choqueando. Choqueándose una cerveza. Uf. Ok. ¿Qué más? No. Yo más traigo. Eso. Full. Vamos allá. Ya va a punto. Así que. Y si ninguno de los dos. Como que. Pega ese final a él. Ni tiene como que el resultado. Los dos. Nos tenemos que choquear una cerveza. Exacto. Ok. Eso suena perfecto Mariana. Gracias por esa idea. Está buenísimo. Está buenísimo. Es que. Pendiente. A ver quién va a salir choqueando. Los dos. Uno de nosotros. Vamos a ver. Así que. Gracias por estar aquí Mariana. Gracias por compartir conmigo en esto. Por pelear conmigo. No, no. Gracias a ti. Así que. Pendiente. Y si les gustó este video. Denle like. Share. Suscríbanse. Sigue en las redes de ella. Su novio Edwin. Y a mí. Así que. Mi nombre es Astian. Y es Mariana. Por eso seguimos aquí. Uh. Hablando shit.